Continuamos con la placa con expresar árboles de la barranca Árboles de la barranca, ¿por qué no han? He perdido el que no, los han regado con agua Del río morido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta valer o no? Esa del vestido blanco me parece ser la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Si, ¿por qué me ves tomando paz? Paseándome en la pladera lo que sí Yo te aseguro que te quiero de adebera Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré en chamaca con doce Más fuerza en dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar